Este es el sitio donde hace 19 años se registró un atentado contra el entonces vicepresidente de la República, Luis María Argaña. Este crimen hubiera sido perfecto si es que explotaba la granada que fue depositada debajo de su camioneta. Esto permitió mantener las evidencias que son claves para la investigación. Sin embargo, y pese al tiempo, aún no se sabe ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en esa fecha. Los vecinos nos animan a hablar de lo que ocurrió un 23 de marzo de 1999. Y cambió mucho por la estructura que se ha acercado, muchas cosas cambió. No hay nada nuevo, pero está más. Usted está justamente enfrente de lo que sería un sitio histórico. Yo veo que es un barrio tranquilo, no hay nada grave. Y a mí me preguntan, pues yo no sé nada, pero no, no. Hace poco nomás lo que vine yo a caer. En el sitio se instaló un puesto del Partido Colorado, en conmemoración al vicepresidente Argaña. A casi dos décadas del crimen, la familia Argaña criticó la posibilidad de que la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, se convierta en la próxima titular del Ejecutivo. La misma, acatando órdenes, liberó a los autores morales del magnicidio del último prócero de la patria, Luis María Argaña. Es un delito el robar las elecciones. La voluntad popular es un derecho humano, el derecho a elegir. Según el Pacto San José de Costa Rica, es un derecho humano que nos prescribe. Y realmente destrozaron la República, no le destrozaron Argaña. Y también el daño que nos hizo a nosotros, a la familia, ¿verdad? En el acto de conmemoración al ex vicepresidente, participó el presidenciable colorado Mario Abdo Benítez, ocasión que descubrieron una placa en honor a Luis María Argaña. Consultado al respecto, evitó opinar sobre el cuestionamiento de la familia. Yo no voy a profundizar en lo que dijo en el discurso, pero tienen todo el derecho ellos. Ellos fueron, conocen totalmente el proceso del doctor Argaña y tienen el derecho y tenemos que respetar la percepción que tienen ellos con respecto a la mala... No, no, no conozco.